Muy buenas, soy Andrés Maduro de Finca Drácula, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a ver la Drácula Simia. Antes de hablar de la Drácula Simia, quería mencionarles un nuevo producto que tenemos en nuestro website. Son las bolitas de arcilla expandida y canastas para cultivo hidropónico. Estos productos son excelentes para el cultivo de orquídeas y otras plantas de manera hidropónica en su hogar. Y los tenemos disponibles exclusivamente en nuestro website. Si les interesa saber cómo utilizarlos, háganos saber en los comentarios y nosotros haremos un video al respecto. También quería recordarles a los que no están suscritos, que se suscriban ya mismo a nuestro canal y que nos sigan en las redes sociales. Ahora empecemos a ver la Drácula Simia. Bueno, aquí estamos en el cuarto de exhibición de Finca Drácula, en la zona donde tenemos las Dráculas. Y tenemos esta hermosa planta de Drácula Simia, con tres florecitas, una cuarta y quinta que van a salir pronto. Esta Drácula es una especie de Ecuador que se encontró en la colección de Oscar Robledo, en la Ceja Colombia. Si Robledo le suena familiar, piensen en Drácula Robledorum. Él tenía esta planta en su colección, en la Ceja Colombia, y cuando floreció, él llamó a Rodrigo Escobar, porque era una especie relativamente distinta a las conocidas hasta ese momento. Rodrigo Escobar entonces agarró el espécimen, se lo mandó a Luger, y Luger hizo la descripción de esta especie. Esta especie se describe que es de la zona de Zamora Chinchipe, particularmente entre La Loja y Zamora. Entre La Loja y Zamora, si vemos el mapa, vemos que hay una región montañosa muy frondosa, y cuando buscamos bien, encontramos que en esa zona se encuentra el Parque Nacional Podocarpus, que es un parque de 146.280 hectáreas, gigante, y en ese parque se encuentran más de 4.000 especies de plantas, aunque es más conocido por las lagunas del Compadre, que se encuentran a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que imagínense, eso es casi como la altura del volcán Barú, y ese complejo tiene 100 lagunas de aguas cristalinas. Esa zona se encuentra a 3 horas de Cuenca Ecuador, que es conocida como la zona donde se produce el sombrero Panamá, y donde se encuentran los viveros principales de la famosa empresa Ecuagena. Hay varias expediciones que han encontrado especímenes de esta especie en esa misma zona, y cabe mencionar una de nuestro amigo Alex Hirsch, él es un gran explorador de orquídeas de allá de Ecuador. Alex Hirsch, en el año 1995, encontró especímenes de esta misma especie en la elevación de 1.200 metros sobre el nivel del mar, lo que nos hace pensar que esta especie puede que sea tolerante a climas un poquito más cálidos. Ya hemos visto que otras dráculas que son de hojas delgadas, son de climas de alrededor de 1.000 metros sobre el nivel del mar, que son un poquito más tolerantes a climas cálidos. Él también encontró unas plantas en la zona de Morona, Santiago, que es mucho más al norte, extendiendo la distribución natural de esta especie. Si nos vamos por ese camino y nos vamos mucho más arriba, encontramos una especie un poco sospechosa, la drácula Alsitoe. Esta drácula es muy parecida físicamente a la drácula Signia, lo que nos hace pensar si serán sinónimos. Pero la drácula Alsitoe se encuentra en la zona de Imbaburá. Lo que nos parece un poco raro es que fue descrita también por Luger y Escobar en el año 1981, dos años después de que describieron la drácula Signia. Y ya que estamos hablando de posibles sinónimos, quiero mencionar la drácula Mendozae, que fue descrita en el año 2004, también por Luger y con la ayuda de Mali Rao. La drácula Mendozae fue descrita de la misma zona de Zamora Chinchipé, que es donde se encuentra la drácula Signia. Es una flor un poco más oscura, tiene una forma un poco distinta, pero cuando se hizo el estudio filogenético, salió hermana a la drácula Signia, salieron al ladito. Así que esto sería una excelente idea para todos los que están buscando ideas para proyectos de tesis o investigación o simplemente gastar dinero. Es hacer un estudio filogenético de poblaciones de la drácula Signia, la drácula Alsitoe y la drácula Mendozae para ver si son monofiléticas o si son todas drácula Signia. Cuando Luger describió la drácula Signia, dice que se parecía a la drácula Benedicti, pero comparamos esta flor con la drácula Benedicti, son un poco distintas. Yo creo que es que en ese entonces no había muchas dráculas para describir. No sé cuántas dráculas había en el 1978 descritas, pero ya vemos que en verdad no tienen mucho en parentesco, pero él le decía que parecía la drácula Benedicti. Si vemos la flor de cerca, algo que resalta es que ellas tienen generalmente como esta zona blanca hacia el centro de la flor y tienen un puntito en todo el centro, arribita a la columna, como una rayita negra. Eso casi que es predominante de esta especie y también de la Alsitoe. Si vemos el abelo, el abelo está abierto, no está recogido. Y vamos a voltearla, vemos de que este abelo se ve abierto porque en verdad él es flexible. Pero él como que se mueve. Eso facilita la polinización porque la mosca va a estar caminando en el abelo y como él se mueve tan fácilmente como que se mece para arriba y para abajo, con una brisita o con el mismo movimiento de la mosca, eso va a empujar la mosca hacia la columna para facilitar la polinización. Recuerden que hay dráculas que no tienen este movimiento del abelo. No es que la flor se mueve solita como un porro glosum, pero sí se mueve con el viento. También vemos que los pétalos son bien marcados, con un color bien oscuro que hace parecer ojitos. Y hablando de ojitos, vamos al nombre de la planta, Drácula simia. ¿Qué significa? Drácula que parece mono. Si bien esta especie tiene los ojos bien marcados, yo no sé si en verdad es la que más se parezca a un mono. Es más, cuando la gente piensa en Drácula simia o Drácula mono, la primera que le llega a la mente, la primera flor que le llega a la mente, no es esta, es la Drácula gigas. Y la Drácula gigas fue escrita casi que a la misma vez que la Drácula simia, solo que gigas significa gigante y no simia. Pero cuando buscamos en Google y ponemos Drácula simia, casi que todos los resultados de la búsqueda son Drácula gigas. Que es interesante porque está como tan mal, pero tiene que tiende a ver con la descripción de la flor. La gente describe a la Drácula gigas como la Drácula simia o que parece un simio, Drácula carita de mono. Y en verdad yo pienso que hubiese sido más apropiado ponerle ese nombre a esa Drácula. También esto me lleva a hablar sobre un tema que a mí me parece chistoso y un poco triste, porque pobre Drácula, y es que estas plantas se han rebautizado como la orquídea carita de mono. Yo creo que todo empezó en la época antes de las redes sociales cuando se mandaban los memes por email. Yo me recuerdo que mi padre recibía un pocotón de emails todos los días de sus amigos y él mandaba un pocotón de emails. Y uno de estos primeros emails que yo recuerdo haber visto era, mira a estas orquídeas que imitan otras cosas. Después salió Facebook y ¿qué creen? La gente también estaba compartiendo en Facebook estas orquídeas, a veces en fotos y a veces era en videos. Lo que llevó a las redes sociales cambiarle el nombre a las Dráculas en vez de ser la orquídea murciélago o la orquídea negra, ahora es la orquídea carita de mono. Es como una burla la Drácula, pobrecita, o sea, ya no se merecen esto. Y hay Dráculas que parecen monos, o la Drácula Gigas, la Drácula Levi y la Drácula Radiosa. Es más, la Radiosa parece mucho más un mono que la Drácula Gigas, pero no todas parecen monos. O sea, miren la Drácula Vampira, la Drácula Quimera y la Drácula Simia. Aquí al lado mío tenemos otras dos Dráculas bien sospechosas, ambas dicen Drácula SP. Y si las vemos bien de cerca, ellas tienen la misma carita de la Drácula Simia, tiene la línea arriba de la columna, ambas la tienen, y tienen como una forma de la posición de los cépalos bien parecida a la Drácula Simia, muy sospechoso. Si vemos las hojas, son como un intermedio entre ancha y delgada. Así que esto me deja pensando de que estas dos pueden ser híbridos entre la Drácula Simia y la Drácula Hirsi. O puede ser con la Drácula Quimera, pero me parece más que con la Drácula Hirsi. Y esto es algo que ocurre mucho aquí adentro, que se meten las moscas al vivero, causan estragos y terminamos con plantas que no sabemos de dónde se originan. Yo creo que estas plantas seguro nacieron en alguna de estas canastas, las separaron, crecieron y ahora que florecen, ambas tienen esta similaritud con Drácula Hirsi y Drácula Simia. Lo más probable es que son el híbrido. Y bueno, así que ya saben que cuando están buscando en internet Orquídea Drácula o Orquídea Carita en Mono, por favor, no le falten el respeto a estas plantas. Ellas se merecen mucho más que eso. Y antes de culminar, quiero darle un gran agradecimiento a mi amigo el Dr. Alfonso Miguel Ducet. Alfonso ha sido de gran ayuda a esta finca desde que lo conozco y para hacer este vídeo él me ayudó a descifrar la historia de esta Drácula. Mucha de esta información está bien críptica y él me ayudó a entenderla porque él hizo un trabajo muy similar para su tesis sobre las pleurotalidinae y las Dráculas. Voy a invitar a Alfonso a que colabore con nosotros en nuestro próximo vídeo sobre las Dráculas de Panamá, así que estarán escuchándolo a él prontamente. Espero que les haya gustado este vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!